La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá dar a conocer el trazo que fue descartado para que el tren interurbano México-Toluca llegara en su trayecto final a la terminal observatorio. La orden fue ya emitida mediante una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos bajo la consideración de que la información sobre la ruta descartada para que este tren pudiera llegar a la Ciudad de México pues no comprende la seguridad nacional ni pone en riesgo la ejecución de este proyecto. La decisión resultó de una solicitud de información que presentaron los diputados locales Eduardo Santillán y Jorge Cepeda. Esto fue en septiembre del año pasado para que la dependencia diera a conocer el segundo trazo y el motivo por el cual fue descartado. Ahí tiene los planos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!